Hay algo que le preocupa mucho, Guillermo, a las entidades libres del pueblo y a los sindicatos fundamentalmente, que es el vencimiento de la deuda externa con el FMI a finales de este año, 31 de diciembre de 2023. ¿Cómo vamos a hacer para pagar 18 mil millones de dólares bajo esta circunstancia y bajo los requisitos que propone esa institución? Bueno, nosotros tenemos una propuesta dentro del plan económico peronista que es que hay que renegociar el acuerdo con el FMI, está técnicamente mal hecho. Técnicamente mal hecho. Uno no puede pensar que los técnicos del FMI saben algo de la economía argentina. Imagínate que es lo mismo que sabe de la economía panameña, uruguaya, es imposible. Del FMI viene lo que al FMI va. Ese mal acuerdo fue redactado por los técnicos del Ministerio de Economía al frente del cual estaba Guzmán. Bueno, no tenía la solvencia necesaria para firmar un buen acuerdo. Decían que era un experto en renegociación de deuda. Vos te acordarás de eso. Pero era un muchacho que en su vida había hecho un cheque, en su vida había firmado un pagaré, en su vida había firmado un contrato de mutuo. Yo creo que ni siquiera había firmado la hipoteca de una casa que se hubiese comprado. ¿Cómo iba a ser un experto en renegociación de deuda? Hay que renegociar ese acuerdo y hay que definir con precisión en ese acuerdo de mutuo, que es el acuerdo que vincula la relación entre acreedor y deudor, de dónde va a salir la plata. Nosotros tenemos precisión en eso. Lo estamos perdiendo a los terratenientes de la zona núcleo de la Pampa Húmeda que hagan un esfuerzo. Ese esfuerzo va a ser resarcido con un bono patriótico. Lo estamos conversando. Y cuando vos al acreedor le decís, mire, la plata sale de acá y está muy claro cómo va a ser el procedimiento, nos ponemos de acuerdo en seguir. Con 8.000, 9.000 millones de dólares, la Argentina, anuales obviamente, llega a acuerdo, no sólo con el Fondo Monetario Internacional, sino llegamos a un acuerdo con los inversores extranjeros. Que la demos endeudados con los terratenientes, con la sociedad rural, seguramente, pero ya no tenemos las restricciones del crecimiento. Y ahí se tranquiliza, hay que poner el país a crecer. Hay que poner el país a crecer. La única manera de terminar con los planes y poner el país a crecer es que la Argentina vuelva a tener una vocación manufacturera. La Argentina tiene que volver a ser industrial. Es como cuando usted habla de producción y trabajo, ¿no? Una Argentina de producción y trabajo, un modelo de producción y trabajo. Y si no tenemos una Argentina de producción y trabajo, ¿cómo vas a pagar las deudas? Ahora, lo que no podés poner la plata vos, los jubilados, los comerciantes, solamente la pueden poner los terratenientes de la zona núcleo de la Pampa Húmeda. Tenemos una propuesta, la estamos conversando con ellos. No estamos tan lejos. ¿Y Salmo, le preocupa también la espiritualidad del pueblo argentino? ¿No está bien? Claro que sí. Porque el problema de esta década perdida que tenemos desde la devaluación de Kicillof, pasando por el gobierno de Macri y lo que va de Alberto, que al dejarte sin trabajo también te dejan sin diálogo con Dios. Cuando vos empezaste a trabajar, tu mamá te decía, mirá, hijo, levantate a trabajar porque es una manera de hablar con Dios. Estos te quitaron a Dios y te quitaron el trabajo. Así no se puede vivir. Perón decía, un gobierno sin doctrina es como un cuerpo sin alma. El pueblo argentino tiene un alma y ese alma también hay que cuidarla. Y recemos por el Papa para que se recupere, que van a pasar mil años hasta que tengamos un Papa argentino. Guillermo, la última vez que... Bueno, no, hace ya varias veces que vengo hablando con usted, pero una de las últimas veces le pregunté si usted fuera presidente, ¿cuáles serían las dos primeras medidas que tomaría? ¿Cuáles creen que son las primeras dos medidas necesarias, urgentes que necesita Argentina? Mirá, la primera es la ley de arrendamientos rurales. Y después no hace falta una ley. Hay que terminar con el Paco en la Argentina. En 15 días hay que terminar con el Paco en la Argentina. Después vamos a tener el síndrome de abstinencia. Bueno, con eso no se tiene que ocupar la comunidad, ya vamos a dar las instrucciones. Pero con el Paco en 15 días. ¿Se ve como presidente, Guillermo? No, este es un proyecto colectivo. Si no soy yo, ser Horacio Valé. Si no es Horacio Valé, ser otro dirigente sindical, un empresario. No son importantes las personas. Lo importante son los proyectos colectivos. Yo soy un hombre de la causa, de una causa que fue colectiva. Imagínate si voy a pensar que cuando yo me muera se termina todo. Cuando yo me muera seguimos y seguimos y seguimos y algún día vamos a ganar. Porque, viste, el que cuida su vida la perderá. Y el que entrega su vida la ganará. Esto te lo enseñan en la iglesia. Yo soy hombre de misa semanal. 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 Gracias.